Música Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Le hemos dado una mirada al país y a muchos sectores desde las diferentes caras en las que podemos observar. Hoy queremos darle una mirada desde un poco lo jurídico, un poco entendido también desde ese administrativo y un poco la necesidad de hacer ver que dentro de toda esta situación hay que buscarle una salida, hay quejas de la gente, hay descontento por algunas cosas de carácter judicial. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar en nuestro programa. Me acompaña en esta ocasión Javier Rincón, abogado, doctor en Derecho, con juez del Tribunal Superior de Cundinamarca, ¿correcto? Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sí, porque el otro es el penal, este es el administrativo. Muy bien. Javier, gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Egresado de la Universidad Javeriana. Egresado y profesor actualmente de la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de varios temas aprovechando la presencia de Javier. Una primera mirada del país y luego le voy a decir por qué le hago esta pregunta. ¿Cuál es la percepción de todo lo que está ocurriendo con el tema de las marchas, con las mesas de diálogo, con inclusive los temas del salario mínimo, la reformada tributaria? Todo esto es un escenario en el que se está moviendo el país. ¿Cuál es su visión? Yo honestamente creo que hay una situación muy compleja y realmente muy difícil en este momento en el país porque así sea solo una cuestión de percepción, hay una sensación de falta de liderazgo. Es decir, no se siente que alguien esté llevando la batuta de las políticas, de la agenda, ni siquiera el presidente de la república. Uno a veces siente que el presidente de la república lleva unas cosas, unos ministros otras cosas, unos directores otras cosas. Y yo creo que en esa situación no llamaría desgobierno, pero sí de falta de liderazgo, de falta de cabeza, de falta un poco de orden. ¿No es un país fácil? No, no, eso sí, sin duda, es tremendamente complejo, tremendamente complejo, pero yo creo que es un país que siempre ha sentido que hay una cabeza y que esa cabeza manda. Manda no necesariamente bien, pero manda, dice claramente hacia dónde vamos. Y yo creo que en esa situación un poco de dificultad para identificar quién es el líder, pues mucha gente no sólo aprovecha el desorden para hacer más desorden o para encontrar réditos políticos o simplemente para tener mayor fuerza en una negociación, como puede estar sucediendo para el tema del salario mínimo. ¿Y en el caso de la extrema izquierda, por ejemplo, cómo la analiza? No, yo creo que en este caso la extrema izquierda lo que hace es pescar en río revuelto. Está todo dado para eso. ¿De qué se benefician todos los extremos? Del desorden, porque es que el desorden y la desorganización será tanto para la extrema derecha como para la extrema izquierda el caldo de cultivo para poder jalar adeptos a través de populismo. Yo le sé la pregunta, Javier, porque una de las cosas que uno escucha en la calle cuando la gente pide soluciones, una de esas es la necesidad de una reforma a la justicia. La gente está cansada de no encontrar respuesta muchas veces en un proceso, en una denuncia, cuando le roban sus artículos, cuando son atracados, y ponen el denuncio y nunca responden, y nunca pasa nada, y la justicia nunca hace nada. Y aún en lo administrativo también, la gente no encuentra un eco. ¿Requiere ahora más que nunca dentro de estas soluciones una reforma a la justicia? Sin duda alguna. Y por dos razones. La primera porque, primero, la justicia en Colombia está haciendo por causa, no de los jueces, no de la gente que trabaja en la rama, sino realmente por causa de la facilidad con que se pueda acceder a la justicia, está sufriendo de una excesiva carga de trabajo que hace que, por ejemplo, los abogados hoy podamos, a título de broma, pero no debería poder ser una broma, decir que la vida útil de un abogado son dos o tres procesos ordinarios. ¿Eso significa? Eso significa denegación de justicia. O sea, aquí yo creo que hay un problema, y es que, el problema central es que toda justicia tardía es una denegación de justicia. Si a mí me llega la solución de mi problema, cinco, seis, siete años después, tres años después, eso ya no puede ser considerado una justicia. ¿Por qué se devora tanto un proceso en Colombia? Por congestión, o sea, es una cuestión de congestión, o sea, de congestión de que hay muchos, entran muchos, demasiados procesos, uno. Dos, como no hay un filtro para la entrada de todas las demandas, entonces la gente ve en esas demandas, pues, algo que no se pierde, yo demando, y si no sale, pues no sale, pero ¿qué tal que salga? Entonces usted también tiene una gran cantidad de demandas que terminan siendo un poco insulsas, que cargan de trabajo a los juzgados, a los tribunales, y que generan una congestión. Y a eso súmele que hay un instrumento muy bonito en Colombia, que son todas las acciones constitucionales, tanto de grupo como las acciones individuales, como la tutela, pero fue un mecanismo que se inventa y que se quiere desarrollar, pero sin cambiar la máquina con la que usted va a desarrollar todo eso. Y entonces, pues, si usted, al trabajo que ya tenían los jueces, le suma la tutela, las acciones populares, las acciones de grupo, las acciones de cumplimiento, pues necesariamente tiene que colapsar. Y entonces, imagínese usted si eso es en la parte, digamos, grande, macro. Ahora, ¿qué pasa? Pues con las pequeñas causas, con esas que al ciudadano le inquietan tanto, como usted decía, hombre, es que lo cogen, pero al otro día lo sueltan. Claro, pero ¿qué puede hacer la policía si ella lo coge y el juez...? Y le quiero sumar una más, que la gente está súper molesta. Aquí se roba una cantidad de plata y nunca se ve que pase nada con los responsables. Y la gente dice, me exigen por un lado, pero no veo que esa plata se recupere de todo lo que se roban a diario, de todos los procesos que uno ve y que nunca pasa nada. Claro, yo creo que ahí es una cuestión de percepción derivada en gran medida de esa justicia tardía. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Entonces, ¿cuándo sucedieron los hechos por los cuales él entró en un proceso penal? Hace casi ya, mal contados, 10 años. Entonces, claro, después de 10 años eventualmente vienen las condenas y dicen, sí, condenado a tal cosa, condenado a tal otra. Claro, pero en la percepción de la gente pues no pasó nada, porque es que eso fue hace 10 años, o sea, fue hace tanto tiempo que la gente siente que nunca lo condenaron, que nunca pasó nada. Pero yo creo que sí se condena. Lo que sucede es que por esas lógicas de tiempo termina habiendo esa percepción de que nada pasa, de que a nadie le cobran, de que nadie tiene que pagar. Ahora, lo que uno sí ve, y allí es donde la necesidad de la reforma a la justicia, es que si nosotros queremos sanciones más duras, si queremos que patrimonialmente se responda de otra manera, pues entonces tenemos que hacer una reforma a la justicia. Pero lo que no puede, o no podemos pretender por una cuestión de simple lógica, es que los jueces fallen en función de lo que la gente esperaría y no en función de lo que la ley le impone. Debo preguntarle por el tema de las marchas. ¿Cuál es su percepción de lo que se está generando a través de esta protesta, que siempre hemos considerado que la manera de que sea pacífica, pues tiene una validez desde todos los escenarios como ciudadanos en un país demócrata? Pero ¿dónde están los límites de todo esto que está pasando? Yo creo que la, como usted bien lo menciona, marchar, protestar, expresarse, es de la esencia de una democracia, de la esencia del Estado de Derecho. Entonces, las marchas son positivas. En sí mismas, que la gente quiera expresarse y decirlo, es positivo. ¿Dónde veo yo que está el problema? Uno, cuando la gente no sabe ni siquiera por qué marcha, y entonces cuando empieza a hacer solicitudes, le dispara a todo lado y entonces uno no sabe qué. Segundo, que me parece además muy importante y que me parece grave cuando uno hace el análisis, y es que yo puedo expresarme, pero yo lo que no puedo pretender es que se considere que mi posición y mis reivindicaciones son las reivindicaciones de todos y que mis reivindicaciones tienen que estar por encima de las de todos los demás. Me explico de una manera muy concreta. Si yo tengo 80 mil personas que salen a manifestar, esas 80 mil personas no pueden desconocer que al presidente de la República lo escogieron 10 millones de personas. Y no estoy haciendo una comparación entre cantidad. Lo que estoy diciendo es que no me pueden imponer ni los 10 millones a los 80 mil su posición, pero tampoco los 80 mil pueden pretender imponer sus posiciones. Y entonces, si yo pongo esas marchas dentro de ese esquema o dentro de esa lógica que yo mencionaba de falta de liderazgo o percepción de falta de liderazgo, pues yo lo que veo es un caldo de cultivo para que sigan presentándose marchas y más marchas y de otros colectivos y todo el mundo sintiendo que ese es el mecanismo por virtud del cual o a través del cual puede alcanzar alguna cosa, lo que sea. Javier, aquí cabe la pregunta y se la he formulado a varios de nuestros invitados. En el país hablamos de derechos. ¿Quién se atrevió a hablar de deberes? Nadie. Son muy pocos los que hablan. Y fíjese que allí hay un tema muy interesante y es que se critica mucho la Constitución del 91. Pero la Constitución del 91 habla y plantea en todo momento el deber que tiene el ciudadano frente al propio Estado. En el sentido de la consecución del bien común, el particular también tiene que ayudar a alcanzar eso, tiene unos deberes, tiene que respetar. Y fíjese que acá, claro, surge el elemento esencial es, usted puede hacer una protesta pacífica, pero usted tiene el deber también de respetar los derechos de los otros. ¿De quiénes? Por ejemplo, los que necesitan llegar al trabajo a tiempo y si no pueden llegar a tiempo, los van a sacar de sus trabajos y no pueden perder el trabajo. No, pero usted en su reivindicación dice que yo tengo derecho a reivindicar y un poco coloquialmente de malas aquel que no pudo coger el bus, porque él tiene que entender que es que aquí hay un agente expresándose. Pues no, ahí hay un límite porque yo tengo el deber de respetar los derechos también de los otros. Javier, hay un tema con el que ahora vamos a terminar este primer bloque, pero seguramente arrancaremos el segundo. Y tiene un poco que ver en esa justicia que no necesariamente está ligada a lo administrativo, pero es parte de la justicia, porque al fin y al cabo nos toca a todos. La situación, digamos, de esas marchas ha llevado a situaciones bien complicadas, lamentablemente la muerte de un chico allí en una situación que todavía es materia de investigación. Y hoy se preguntan todos, ¿vale la pena pensar en cambiar, modificar el ESMAD? Y luego le preguntaré, porque considero también que hay que mirar el papel de la autoridad y hay que mirar el papel de la ciudadanía y hay que mirar todos aquellos que están en torno a esta sociedad, pero ¿entendería uno que vale la pena hoy hacer una modificación al ESMAD o acabarlo o algo así? Yo no creo, yo creo que el ESMAD es necesario y yo creo que para eso están los órganos de control, la misma justicia, pues para evitar que haya excesos y que si los excesos se presentan, porque puede pasar, porque toda institución política es el reflejo de una sociedad y está compuesta por seres humanos y esos seres humanos pueden errar. Entonces si usted le cambia el nombre al ESMAD y pone otro nombre, pero pone unos seres humanos, pues eso que usted acaba de crear también puede errar, puede pasar. Y entonces, ¿qué tiene que suceder? Pues que aparezcan los órganos de control, la justicia y determine si hubo excesos o no, pero el problema no es la institución. Yo quisiera que le diéramos una miradita ahora después de esta pausa muy breve que vamos a hacer. Hay un tema que hay que estar rondando, es el tema de la justicia penal militar. Yo no sé hasta dónde también, eso hay que darle una observación allí. Bueno, mensajes muy cortos, regresamos en segundos. Gracias por continuar con nosotros. Le pedí a Javier que por favor le demos una mirada al tema de la justicia penal militar, porque lo quiero llevar a escenarios que también son complicados en materia de justicia. Tienen que ver con la situación en Dabeiba, tienen que ver con los falsos positivos, tienen que ver con todo esto que ya se está abriendo también a través de la justicia de la JEP. ¿Esa justicia penal militar está hoy? Porque mucha gente dice, ay, pero la justicia penal militar eso no actúa, eso no funciona, vamos a la justicia ordinaria. ¿Hay una buena justicia militar hoy? Yo creo que sí, yo creo que hay una excelente justicia penal militar, una justicia penal militar además muy profesional, porque aquí hay que dejar claro que el hecho de que algunos, pero no todos, pero algunos magistrados porten todavía el uniforme, no quiere decir que no sean profesionales, que no sean objetivos, que no sean justos. De hecho, un expresidente del tribunal militar, antes uniformado, pero sigue manteniendo lógicamente su grado por efectos de su retiro, no lo pierde, que es el señor Coronel Suárez, pues es magistrado hoy de la justicia especial para la paz. Entonces yo creo que eso es ya de entrada una muestra de que sí se confía en la justicia penal militar, por lo menos en sus miembros. Pero yo creo que lo que sucede con la justicia penal militar es, uno, la gente no sabe exactamente cuál es el marco de la competencia de la justicia penal militar, y dos, no entienden que a través de los años, pues lo que ha venido es debilitándose la justicia penal militar, más que fortaleciéndose. ¿Por qué desconoce el marco de la competencia? Por ejemplo, por ejemplo, la gente dice que la justicia penal militar no ha hecho nada frente a los falsos positivos, por ejemplo, resulta que no es de competencia la justicia penal militar, porque una ejecución extrajudicial es o implica una actividad por fuera de su función y en consecuencia no es de la justicia penal militar. Esa es una cuestión que va directamente a la justicia ordinaria. Si eso no se ha movido rápido, no es culpa de la justicia penal militar. Pero adicionalmente, por esa vía de que todo lo que no sea de la función se lo van quitando la justicia penal militar, pues resulta que ya la justicia penal militar casi que la quieren reducir al delito del sentinela, a la insubordinación, o sea, una justicia muy, muy, muy reducida. Y muy coyuntural de pronto. Claro, cuando debería ser, por el contrario, una justicia fortalecida, porque, por ejemplo, lo que vimos ahorita es lo que ha sucedido con el ESMAD en este trágico hecho con la muerte de este estudiante, pues allí, ¿quién es el que debería estar sin lugar a dudas haciendo toda la investigación, teniendo todos los medios para hacerla de la mejor manera? Pues la justicia penal militar. ¿Por qué? Porque es el juez especializado en ese tipo de procedimientos. Pero un juez especializado no quiere decir un juez que es un juez, digamos, amigo entonces de los militares. Y le insisto, porque la gente puede pensar que es inclinado en favor de, y no en el equilibrio de la aplicación de justicia. Claro, y entonces yo digo, pues hay jueces laborales. Los jueces laborales, entonces, ellos están para proteger a los trabajadores. No, los jueces laborales están allí para garantizar que la relación laboral, si hay irregularidades, pues se corrija. Los jueces penales están allí para proteger a los militares. No, para garantizar que sean juzgados dentro del marco de unas reglas especializadas propias del ejercicio de una función que también es especializada. Pero fíjese que la ignorancia en ese tema es bien interesante por lo siguiente. Yo creo que en Colombia, si usted hace la pregunta, sí la vota. Sí. Y dice, ¿quién juzga a un general? Entonces dicen, pues la justicia penal militar, y por eso es que nunca lo sancionan, y por eso es que nunca pasa nada. Entonces yo digo, pues no. Los generales de la República tienen fuero constitucional, y por el fuero que tienen, siempre los juzga la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando atan la condición del general, por ejemplo, que cometió un error, o pudo, o está siendo juzgado, con el hecho de la justicia penal militar, pues esa es una falsa discusión y esa es una manipulación de la información, porque es que el general, por su grado, es juzgado directamente por la Corte Suprema de Justicia. La justicia penal militar no tiene competencia para juzgar a un general. Entonces, allí es donde digo yo, ¿la justicia penal militar necesita ser fortalecida? Sí. ¿Por qué? Porque es la garantía del derecho fundamental al debido proceso de todas aquellas personas que deciden portar legal y legítimamente un uniforme a nombre del Estado. La JEP, ¿cómo ve el papel? Y se lo pregunto, porque algunos pensarían, incluyendo esa apreciación que es muy válida, que podría estar liquidando escenarios a la justicia ordinaria, a la justicia militar, y apropiándose algunas cosas. ¿Esa JEP, cómo se debe entender? Yo lo que creo es que la JEP es fruto de un pacto. Podemos decidir si el pacto es completamente legítimo, esa es otra cosa. Pero es el fruto de un acuerdo. La JEP es el fruto de un acuerdo que sirve como mecanismo para salir de una situación de crisis. Y en ese orden, pues, es un instrumento que deberá ser transitorio y que mientras dure, pues, lógicamente, va a retirar competencias de casos de la justicia ordinaria y de la misma justicia penal militar. Pero yo creo que eso en sí mismo no está mal. Ese no es el problema. El problema es más que ese retirar competencias sea el fruto o sea por efecto o voluntad de querer tener más poder, de querer desplazar a los otros, de querer ser el único, de una cuestión de egos. Pero yo creo que esa justicia, ya que existe, ya que está allí, necesita, primero, pues, que tenga unos límites muy claros en su actuación para que no pueda desbordarse y retirar competencias simplemente con fundamento en egos o en voluntades de poder. Pero es una justicia que tenemos que respetar en tanto y en cuanto se requiere para cumplir con un acuerdo que hicimos. Y entonces, si no queremos más acuerdo, pues, entonces, ya eso es otra cosa. Pero si la justicia especial para la paz existe, si es una institución reconocida, pues, tenemos que... ¿Puede que se cumplan los acuerdos de paz debe existir? Calcularía uno. Es que yo creo que hace parte de los acuerdos. Digamos, es con natural a los acuerdos. Ok. Es con natural al acuerdo. Entonces, pues, si la eliminamos, pues, yo creo que es difícil. Fíjese que hablamos de la congestión a la justicia. Usted se imagina dónde pusiéramos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de la carga que tienen hoy, a escuchar a las víctimas, los relatos, a todo esto. O sea, nos toca simplemente multiplicar la Corte Suprema de Justicia por cuatro y traer más magistrados, más... No se acabaría nunca. Exactamente. No es tan fácil. Voy a volver a mi pregunta inicial, o parte de mi pregunta inicial, porque nos ha llevado todo esto a dar una mirada de lo que es la justicia hoy. En general, en general. ¿Dónde se debe hacer la reforma a esta justicia? Yo creo que son tres elementos. Un primer elemento que tiene que ver con... Ya se dieron algunos pasos, pero está como truncado, con la estructura misma de la administración de la justicia. No de la administración de justicia, sino de la administración de la justicia. El manejo del recurso para eso. El manejo del recurso, las soluciones. Consejo Superior de la Judicatura. Consejo Superior de la Judicatura con toda su estructura. ¿Por qué? Le doy un ejemplo muy sencillo. En algún momento tuve la oportunidad de charlar con un colega que es magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y entonces pensábamos en por qué la cosa no avanza. Y entonces hacíamos cuentas. Entonces resulta que en el edificio del tribunal hay más o menos entre Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Tribunal Superior de Bogotá, hay más o menos mal contados como 132 magistrados. Para algo así como 25 salas de audiencia. Y entonces llega la oralidad y hay que grabar y todo tiene que quedar. Pero tenemos 25 salas para repartirnoslas entre 135 y todos queremos, pero igual no podemos. O sea, físicamente o estructuralmente no podemos. Entonces yo creo que el primer elemento es tener claro cuál es la estructura para la prestación del servicio de justicia. Para que sea oportuno. Claro, y poder hacer un análisis serio de ese punto. Yo creo que allí hay un primer elemento. Pero también dentro de esa reforma ya viene una posición que en últimas es política. Es qué tipo de justicia queremos en términos de, hablando por ejemplo solo de justicia penal, qué tipo de justicia queremos en términos de rigidez, qué tipo de sanciones queremos. Frente a una realidad hoy en el país. ¿Por qué? Porque fíjese que hay una realidad y es que de pronto personas que incurrieron en delitos, en crímenes, van a terminar pagando un año o dos años de prisión en la JEP. Claro, una reforma a la justicia en la que vengan y digan, pero en cambio si usted mañana hace tal cosa, usted sí va con cadena perpetua, por decirlo de cualquier manera, pues lógicamente eso va a generar unos enfrentamientos y unas contradicciones difíciles de superar. Pero tenemos que decidir políticamente qué tipo de justicia en términos de rigidez queremos para saber hacia dónde vamos. Una especie de... ¿Y qué tanta cantidad de cárceles también para, si queremos llevar ahí, porque no hay estructura carcelaria? Claro, o sea, es hacer todo un análisis, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que necesitamos dentro de esa reforma a la justicia aligerar o encontrar una manera de aligerar las cargas de los funcionarios de la justicia. Me explico específicamente. Tenemos que encontrar un mecanismo para limitar o para controlar o para filtrar la manera en como el ciudadano puede acceder a la justicia. Probablemente los fundamentalistas de los derechos fundamentales dirán que eso es un despropósito, que todo el mundo tiene que poder demandar y que no importa y que... Es probable, pero yo honestamente creo que hay que frenar un poco, porque si no, la mora en la justicia termina siendo una denegación de justicia. Ahí me cabe la pregunta también. ¿Y la academia qué tiene que decir de eso? Yo creo que nosotros tenemos... Estamos en mora, y lo digo abiertamente, de manera transparente como profesor, creo que estamos en mora para aportar al análisis, no tanto para dar opiniones, sino para aportar al análisis, para determinar cuáles podrían ser las verdaderas salidas, pero a través de estudios académicos, científicos serios. Allí lógicamente hay un tema de presupuesto y demás que hace que de pronto desde la academia no podamos aportar mucho, pero lo cierto es que nosotros estamos en mora desde la academia de poder hacer análisis, de poder no, de hacer análisis y de aportar, ¿qué? Instrumentos al debate, que el debate se pueda hacer sobre la base de cuestiones concretas y no sobre la base de opiniones, de conjeturas o de una única visión que puede ser la que tenga el Estado. Muy bien. ¿Optimista, Javier? Muy optimista. ¿Y el 2020 también optimista? Muy optimista, claro que sí. Bueno, lo veo muy optimista, muy bien. Javier Rincón, muchas gracias por su tiempo. Gracias por los aportes desde ese escenario, que es bien interesante porque usted de alguna forma aporta en dos escenarios, claro, de lo penal, que no es exactamente, totalmente su área, pero la parte administrativa que también tiene que ver, porque este es un país que se mueve definitivamente en muchos aspectos, aún en lo laboral también, ¿no es cierto? Javier, muchas gracias. Bienvenido siempre. A ustedes muchas gracias, mañana tendremos otro tema de interés en la otra cara de la moneda. Que descanse. ¡Gracias!